A los trabajadores de la educación de México nos honra enviar un fraternal saludo a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación por sus 60 años de unidad. La celebración este 24 de marzo es la ocasión para hacer un reconocimiento a la victoria que han alcanzado los docentes colombianos y reivindicar la vigencia de los valores fundacionales del sindicalismo, la solidaridad y la fraternidad. Compañeras y compañeros, ante los embates políticos y estrategias que desestabilizan, debemos reconocer el valor de la educación pública para sustentar la democracia y la prosperidad de las naciones mediante los principios de equidad, de inclusión y de justicia social. Lo sabemos. Los sindicatos docentes somos la barrera más sólida para defender las conquistas legítimas de los trabajadores de la educación y la escuela pública, patrimonio de nuestros pueblos. Hemos estado en diferentes foros nacionales e internacionales codo a codo con la FECODE. Estuvimos en el Encuentro Internacional de Maestros por la Paz y en el lanzamiento de la campaña mundial Escuelas Públicas como Territorio de Paz. También hemos compartido la preocupación y las alternativas frente a la violencia que afecta a nuestras escuelas y a los docentes. Nuestras luchas son las mismas. Hoy, dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras de la educación de México, compartimos la lucha y la celebración de FECODE y reiteramos nuestra solidaridad a su dirigencia, deseándole larga vida. ¡Viva la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!